¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Los canarios ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Felicita Rivera, nació en el pueblo de Pacho, provincia de Guaura Vivió y estudió en Sayane la primaria Luego viaja a la ciudad de Lima, donde culmina la secundaria Se inició como cantante a los 11 años Y grabó sus dos primeros 45 Luego se retiró porque estaba estudiando Y nuevamente retornó a seguir cantando desde hace 12 años Dedicándose íntegramente como profesional en nuestro arte vernacular En la actualidad Felicita Rivera Tiene 7 volúmenes que han pasado por las más importantes salas de grabaciones De prestigio a nivel nacional e internacional Hoy por hoy trabajando con su propia empresa denominada Damsara Hoy por hoy con su propia empresa con la cual está dando mucho que hablar Sobre todo haciendo grandes espectáculos De la cual se siente orgullosa por dar trabajo a sus compañeros artistas Ella es del signo Aries Y para todos ustedes, señoras y señores de SH Producciones El guarino se complace a presentar a la voz del amor Con ustedes, Felicita Rivera Y aquí, la presente espectacular De la auténtica voz del amor Felicita, Felicita Rivera ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Producciones musicales de SH Para todo el Perú Dime quién es el fiel Me roba tu cariño Dígame la verdad ¿Quién me hace llorar? Esperaste que yo me enamoré más de ti Para yo llorar, para yo sufrir más por ti Esperaste que yo me enamoré más de ti Para yo llorar, para yo sufrir más por ti ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicita Rivera! ¡Con sentimiento! ¡Vale mi vida! ¡Salud, salud! ¡César Torres! ¡Y nos vamos a ocho! ¡Y una vueltecita, César! ¡Y otra y otra más! ¡Eso sí! ¡Ay! Dime ahora si tú Nunca me has querido Si solamente fui Si solamente fui Un juego en tu camino Esperaste que yo me enamoré más de ti Para yo llorar, para yo sufrir más por ti Esperaste que yo me enamoré más de ti Para yo llorar, para yo sufrir más por ti Si un día me marcho Si un día me alejo Mañana más tarde Es que llorarás por mí Si un día me marcho Si un día me alejo Mañana más tarde Es que llorarás por mí ¡Eso! ¡Y no va a ser! ¡Ey! 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 ¡Felicita Rivera! ¡Eso! ¡Vamos, güeyes! ¡Los Santiago! Por Wari El astro de Wari Y la gente ya comparta ¡Eso! Baila, baila nomás Goza, goza nomás Una vueltecita pa' acá Otra vueltecita pa' allá ¡Otrita! Baila, baila nomás Goza, goza nomás Una vueltecita pa' acá Otra vueltecita pa' allá ¡Eso! Así, 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 así Así se baila Con gusto y ganas Y con brosa ¡Felicita! ¡Felicita Rivera! Con mucho amor Para el norte El centro Y el sur Y todo el oriente peruano ¡Sigue, sigue! ¡Dale con ganas! ¡Oye, Damián, Opa! ¡Killer! ¡Mi galito! Son los canarios 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 del amor ¡Eso! Baila, baila nomás Goza, goza nomás Una vueltecita pa' acá Otra vueltecita pa' allá ¡Así! Baila, baila nomás Goza, goza nomás Una vueltecita pa' acá Otra vueltecita pa' allá ¡Epa! Producción de musicales DSH Con cariño Promoviendo el folclor nacional A lo largo y ancho De nuestra patria ¡Ey! Arriba Arriba lo nuestro ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hueino comarpa! Pero con felicidad Rivera La voz del amor ¡Eso!